El ROA, ¿cómo se calculará? Bueno, algunos están pensando, si el ROA es el beneficio neto sobre los fondos propios, es comparar el beneficio que obtengo sobre lo que he puesto como socio, 100 millones, el ROA, la rentabilidad sobre la inversión de 300, en este caso, se calculará beneficio neto, estos 20, sobre 300. Alguien puede pensar esto, error, no, no se calcula así, pero no es intuitivo. Ya verán, bueno, se calcularía así si lo que ahora voy a explicar fuera posible. Imagínense, por ejemplo, que estas máquinas de 20, que en total han costado 20, imagínense que son 10 máquinas que valen 2 cada una. Y que por la noche, porque trabajan 24 horas estas máquinas, por la noche, cuando nadie las ve, están trabajando, sin parar, una le pregunta a la otra, oye, ¿a ti cómo te han financiado? Y una dice, a mí con fondos propios. Caramba, y la otra, deprimida, dice, vaya, a mí me han financiado con deuda, con deuda a largo plazo. Y entonces se deprime, la máquina que ha sido financiada con deuda, se deprime, oh, los socios no confían en mí y han pedido dinero prestado para comprarme. ¿Y entonces funciona peor? ¿Esto es posible? ¿Un coche funciona mejor si lo compramos al contado con nuestro ahorro que si lo financiamos? ¿Que si nos prestan dinero para comprarlo? ¿Funciona mejor un coche? ¿Una inversión funciona mejor o peor según cómo esté financiada? No. Pues entonces, yo tengo razón. El ROA no se calcula beneficio neto sobre activos. Se calcula beneficio antes de intereses impuestos sobre, vamos a poner los activos totales medios del año. Hemos empezado con 300, pero durante el año se ha podido comprar otro activo. Pues los activos medios que ha habido durante el año, el valor medio de estos activos, multiplicado por 100. En nuestro caso sería 40 sobre 300. 40 sobre 300. Así como el ROA hemos visto que era el 20%, el ROA en este caso será del 13,3%. 40, el beneficio antes de intereses impuestos sobre los 300 millones de inversión. Pero no es intuitivo. Voy a poner un ejemplo para entenderlo mejor. Imaginemos que ha pasado un año y decidimos crear otra empresa idéntica, totalmente idéntica a esta. Esta, imaginemos que el director general es uno de ustedes y de la nueva, el director general voy a ser yo. Y esta nueva la ponemos en un paraíso fiscal. Es decir, no vamos a pagar impuestos, cero impuestos. Y además decidimos financiarla sin deuda, todos fondos propios. Es decir, una empresa idéntica donde invertiremos 300 y donde capital será 300, cero deuda. Y además en un paraíso fiscal. Imagínense ustedes que pasa otro año y uno de ustedes, que es el director general, consigue la misma cuenta de resultados. Consigue generar 20 millones de beneficios y 40 millones de beneficios antes de intereses impuestos. Y yo, en una empresa idéntica que hace lo mismo, exactamente igual, genero, imagínense, 30 millones de beneficio antes de intereses impuestos. Pero como se ha financiado todo con fondos propios, pago cero de intereses. Luego el beneficio antes de impuestos es 30. Y como no pago impuestos, pues el beneficio neto es 30. ¿Qué ocurre? Que si yo calculara el ROA la rentabilidad de los activos, es decir, que hemos sido capaz de sacar de estas inversiones de 300, qué rendimiento hemos conseguido de estas inversiones de 300 millones, y yo esta rentabilidad la calculara según el beneficio neto, llegaríamos a la conclusión de que yo, que he gestionado la empresa en este paraíso fiscal financiada con fondos propios, he conseguido más, he conseguido más que ustedes. ¿Quién lo ha hecho mejor? ¿Ustedes o yo? Recuerden que soy el profesor, pero es igual. ¿Ustedes? Claro que ustedes. Porque ustedes han conseguido un beneficio antes de intereses impuestos de 40, en cambio yo, solo de 30. ¿Por qué consigo un beneficio neto mayor? A, porque estoy en un paraíso fiscal y porque además no se han financiado las inversiones con deuda. Si tenemos que hacer una tercera empresa en otro país, ¿a quién elegirán como director general? ¿A uno de ustedes o a mí? Pues a uno de ustedes, por supuesto, porque saben sacarle mayor rendimiento de los activos. Es decir, los activos son responsables hasta aquí, hasta el beneficio antes de intereses impuestos. ¿Qué responsabilidad tiene una máquina de si se financia con más o menos deuda o si está en un paraíso fiscal o en un país con una tasa impositiva muy elevada? ¿Qué culpa tiene? Si lo que queremos es medir el rendimiento de esta máquina, de estos activos, oiga, tengo que analizarlo hasta el BAEI. Independientemente de la política financiera que hayan utilizado para financiar estos activos e independientemente de la política fiscal. En definitiva, la tercera variable clave para ver si una empresa es viable es que tenga rentabilidades adecuadas, ROE y ROA o ROI, básicamente. ¿Qué significa adecuadas? Ustedes sabrán, en primer lugar, comparado el ROE con los tipos de interés que den en el sistema financiero en cada momento y el ROA se compara con el coste de la deuda. Es decir, un banco no le prestará dinero o difícilmente le prestará dinero si usted tiene un coste de la deuda que le va a prestar mayor que el ROA. Porque ya verán, este 13,3% ¿qué significa? En el fondo, ¿qué significa? Significa que euro que usted invierte en la empresa, dólar que usted invierte, unidad monetaria que usted invierte en su empresa, usted es capaz de sacarle un rendimiento del 13,3%. Esto es lo que significa. Si el banco le presta dinero y el coste de la deuda fuera mayor, por ejemplo, un 15%, pues no le prestará dinero. Y le dirá, es que le estoy haciendo un favor porque me está pidiendo dinero que le cuesta un 15% cuando usted, dinero que pone en su empresa, que invierte en su empresa, hasta ahora ha sido capaz de generar un 13,3%. ¿Le prestaría el dinero en algún caso si el coste fuera del 15% de la deuda y el ROA fuera del 13,3% en algún caso sí que le podría prestar dinero? Sí, y solo sí, usted demuestra que estas inversiones que quiere hacer por las que está pidiendo este dinero van a generar un ROA bastante mayor que el coste de la deuda. En este ejemplo, bastante mayor que el 15%. En definitiva, tercera variable, rentabilidades adecuadas. Y por rentabilidades, básicamente entendemos ROE y ROA. Y adecuadas, ¿qué significa? En el ROE, que sea mayor que los tipos de interés del mercado, más la prima de riesgo que tiene su empresa, esto es algo muy subjetivo, y el ROA que sea, básicamente, el ROA mayor que el coste del endeudamiento, que el coste de esta deuda largo y corto plazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!